Música 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 Abriendo las cortinas por un nuevo amanecer En un recorrido, en un momento feliz, celebremos por este ánimo Y me hice una promesa, dime de no llorar más por ella Me hice una promesa, a que Dios me ponga en el camino al verdadero amor Esa fue mi promesa, cumpliré, pero que la nueva nuestra me hice una promesa Pero, la voluntad de Dios, dejar la puerta abierta por si quedó buen amor Esa fue mi promesa Música Esa fue mi promesa, cumpliré, pero que la nueva nuestra me hice una promesa Pero, la voluntad de Dios, dejar la puerta abierta por si quedó buen amor Esa fue mi promesa Música